La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante firmará un convenio con el Circo del Sol para que la compañía represente cada dos años sus espectáculos en la ciudad. Para ello el Ayuntamiento cederá una parcela en la playa de San Juan que entre cada montaje quedará para uso público. El documento ha sido aprobado este martes en la Junta de Gobierno local. El Ayuntamiento de Alicante reservará una parcela en la playa de San Juan para que se instale allí el Circo del Sol cada dos años con todo el equipamiento que arrastran, con las acciones promocionales, los bares y cafeterías que traen también alrededor del propio espectáculo y para que también pongan el foco de Alicante en el resto del mundo. Cabe destacar que el Circo del Sol ha sido visto en España por casi 100.000 personas en el último año. Es una colaboración turístico-cultural creo que de gran magnitud, de primera magnitud para la ciudad de Alicante, turístico por el sentido de la gente que va a venir a visitar y que querrá ver el Circo del Sol su nuevo espectáculo, el espectáculo Lucía, y creo que cultural porque son grandes profesionales, son artistas y además abrimos el espacio cultural que no sea solo el centro, sino que lo abrimos al Pau 5 en la ciudad de Alicante, donde va a quedar también un terreno polivalente para que el resto de las áreas también puedan utilizarlo desde deportes, pasando por fiestas, cultura, juventud. Los espectáculos anteriores del Circo del Sol han reunido a unos 95.000 espectadores. Además repercute en la economía local, ya que los trabajadores, unos 120 artistas y técnicos, se alojan en la ciudad y se producen contrataciones de proveedores locales durante el montaje, representaciones y desmontaje. Con la firma de este convenio, ambas partes se benefician. Alicante por contar con un espectáculo del calado artístico y profesional del Circo del Sol y este aprovechando todos los beneficios turísticos y climáticos que la ciudad ofrece.